Imagínate que Puerto Rico no tuviera embajadores a nivel mundial en el deporte. O en la música. O en las artes. ¿Qué darías por volver a sentir los pelos de punta al escuchar la borinquenia? Por ver a hundiar nuestra bandera cuando lleguemos a la meta. Puerto Rico, estoy para ti. Tú estás para mí. Con tu aportación podemos lograrlo. Entreno por largas horas. Seguro de que el esfuerzo valdrá la pena. Lo hago por mi país. Haz tu donación para que juntos lleguemos a la meta. Ver brillar nuestra bandera. Quiero saber que estás para mí. Sí, estoy para ti. Estoy para ti. Estoy para ti. Estamos por los nuestros. Por los nuestros. Por los nuestros. Por los nuestros. Estamos por los nuestros. Apuesta a tus atletas olímpicos en donar.copur.pr. Por texto envía la palabra donar al 26787 o llamando al 184499copur. ¡Qué bueno es!